Yo paso por la red El Fox es el de la partida anterior que jugaba a Momel Y ahora a jugar con la Nerva es un furbel Eh, cerca Dentro de los 6 plantos, yo me que planto Bajo, 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 bajo Arriba Planto, planto Medio, bueno Este tiene que venir por espalda ¿Vino por espalda o por mil? Está acá, está acá Le disto la vuelta, le disto la vuelta Cuatro días, cuatro días Cuatro días, cuatro días Mmm, cuatro días posta No le pegue una, amigo, ¿qué eres tío? Ay, tíos, ay, tíos Ya está boto, no piqué, no piqué ¿Qué? Ah, cuatro días literal No, no le peguaron Ninguna Ni yo, ni yo No, no puede ser Pero porque el loco barre la hija, ¿verdad? Vamos a, boludo, si quieres Venga, venga Venga, venga Vaya, no estoy por larga, yo entro por esta parte Sí, la bomba va a buscar ¿Qué dicen ya, amigo? ¿Qué dicen ya, amigo? ¿La C-2-Side? ¿Ya? ¿Tú? ¿Cierto? No vino nadie Uno de los compañeros Tienen bomba ellos Buena Otro más en la cocina Otro más en la cocina Están ahí Uno más en la cocina Tengo la izquierda 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 Hay Un montón de gente acá ¡Vámonos! ¡Uy! Buena El último Sí, va a decir Andá, ayudálo No, pero Tengo tengo bomba Me da, seguro Está perfecto ¿Está tanquear más? No, dejo Queda una más No, 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 no Vos solo tengo Chugi 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 Eupostak Creo que apá era mejor anterior Roos ¿El anterior? No, el anterior No, el anterior Almacén, almacén Almacén, almacén No me hago, sin miedo No sé quién es el No sé quién es el de medio Pero tiene un almacén Andá al salto No, el foxy El foxy Estamos complicados Me da Ay, como le arre Menos 90 1 a 10 de... Ahí solo 1 es nada Tienes que agarrar la bomba Y ir para... Los BR, los BR Los BR, los BR Tienes más desviados El combo juega bien Vale Vale, si jugamos bien Agaramos con este machi No, doyte la vuelta Fulcavón L Ya entró el side No abu hasta que llego yo Levanto con la larga Levanto con la vuelta No, ya está Ah, ya está Hasta nos doy 1 veo Llegores a abrir Corta No mueras, no mueras Ay, murió Le pegó, le pegó No, no, no le digo nada ¿Se recerca? No, pero te vas a quitar la bomba Bueno, bueno Laca, laca, laca Acá la derecha Acá la derecha Gracias No me pondrá nervioso Escuchá, yo lo escuché Y salí disparando, amigo Hice la kamikaze, amigo Era todo nada Yo morí de un trocardiaco Escuchá, era O la gano rápido Y me saco la presión O la tiro rápido Y bueno, la gané rápido Llega Llega Corta Uy, me comité la Eto Uy, me comité la Eto Para atrás Hay uno ahí Uh, que le puso Una avión Me pega todo Anda a buscar la bomba, busque Llega otra ahí, eh Dale Roto, roto de una, no? Uy, roto Roto de utilidad encima Mataron al Fox En el almacén Blanca, tengo B 2-1 Tengo B Bueno, hoy por mí Hay otro más, cuidado Ando me tirando, sí, sí Vete, vete, vete Entramos, dale ¿Planta acá? Sí, puedo ir para arriba Ya fue planta acá, amigo Te gusté o si no Este bus igual es medio raro, amigo A ver, probá, probá A ver, probé A ver, probé Mostra lo que tomo Este es que hay arriba Ahí está, ahora sí, ahora sí Ah, todo está agachado Me veo tosco igual Igual de arriba no va a venir, eh Bien El compañero este Que nos tosco igual A ver A ver Le están diciendo De laggeado, loco a 20 O adaptado No sé, yo Silencio el chat A ver, me apaja leerlo Ah, dijo lo que justo me da risa En la anterior partida En la anterior partida Me estaban diciendo Escucha, en la anterior partida Me decían todos No, ruin, ruin, ruin Los BR y yo sin ese Todo ¿Cómo robar la misma? Después la vamos de todo Niño Hay dos B Sí, hay uno Hay uno por medio Ay, ve que ajusto, tengo el peor timing de mi vida Es que los locos me tienen muy encerrado No tengo manera ni capaz Menos 56 ¿Todo bien, amiga? Todo bien Si hace lo que yo pienso Tiene una mita, tiene una mita, digo Mata Tiene un más ensayo y el más ensayo Te escucho Ay, amigo, que lástima, que lástima Venía jugando bien el tipo, que lástima Eso me pasa, a veces, que los son ideas Y no le pegás a la cabeza, el otro te pega todo y corriendo, ¿viste? Eso pasa mucho, así Me hicimos una, pone la excusa de que murió un periódico ¿Cómo que? Pico por medio, nunca pique medio ¿Qué dicen? ¿Voy por medio? ¿Para probar? ¿Cómo que era mismo? La antigua partida te juro que mataba a uno, siempre quedaba medio No veo nada Nada, justo le pique a otro por almacena Muy tocado Fuera, el chaco, que está acá, paro Tengo a chill, me hallo No, que asco Espalda Confío en que abu Madre, este silio Ay, ahí silio Buenísimo, auto Todo bien Y me tapió Te pegó un tapa, amigo No, fue cosa que no reaccioné a pegarle, me pegó a insta A ver ¿Teen Bau? ¿Cómo estás, Bau? ¿Son capos? ¿Me venís, YouTube? Porque me agaché Basta a ver Uno dice, autojuega una banda Y este es como nazi Si, si me dan una escopeta, me pongo Y otro ese tiene muy bien sense Yo tengo que hacer cosas rojas Si, paso, paso El de almacén tiene que pasar Me tapas Si, tengo Te buscate Uno ahí, te quema Vele Mediado Aguanta, aguanta, luteo, patrillo Aguantemos Uh, buenísimo Uno por medio ¡Bueno! Mataron a todos Bueno, me limpió de cada equipo disparando con un mono ¡No! RUNEFERYFALL Lo compro de acá Un doble de rompe, tío Aguanta, salía en el piso Dispare un pixel y se pusieron los cinco por la mía, boludo Amigo, tiene un AK de RUNEFERYFALL Totalmente troll Medio No, me arrolla de medio ahora la AK ¿Cómo? Te salvé el pulito La verdad que sí Demasió, demasió Buena Dale, TANAN Vamos Vamos para acá Ahí no va a ensay ¿Está molido? ¿Planto? Ay, 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 ay No sabe dónde murió Laguz, pero el último está ahí Ah, cinco días veo, te juro Me ha ido Hola Delpy, ¿te vas? Hasta luego No veo, esto me ha ido el tipo No, tranquilo, conmigo, no fallo Me está guardando, corre del site porque... Qué cagón, búsquelo, porque está cuatro días Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Puta farra Puta mexicana Vamos acá Boludo, qué feo ir medio ahora Si vas medio, estás regalado por almacén Ahora De dos lados y más si te tengo... Es como que te pueden pegar por dos lados Tienes que piquear por... Uy, esa flash No, me asimí... Me arrolléan, me arrolléan Ah, están arrollados todos Me arrolléan Buen auto Nooo, me pegan con escopita Les chupo de pijas Uy, goto esa utilidad Ay, la mía peor Se ha ganado escopita No importa Menos 62 Vale, Fox Este barching pega, gente No, me asimí... No, le metemos ¿Qué? ¿Lo mató R-Lack? Sigo volviendo, güey Se lo recontrapone Si R-Lack ¿No gente? Disparó literalmente Al cielo Uy, esa molo No Si, esa salida era buena Era buena Creo que entra por ahí Creo que sí Si, si, si A mí me explayaron antes por ahí ¿Qué era esa molo? Bien arrabomba, bien Es un juego de n, más tipo Vale, le confío, marito Rulló la molo Está enfermo ese Se comió la molo No llega a plantar en B o C ¿Llega? Si, 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 si Si, si, si Llegó a su Amigo, el mapa es tan chico Es tan chico que rotas en 10 segundos, amigo Mirá Le sobraron 6 Nooo La bomba ha sido plantada Y le da tiempo para hacia donde quiere La gano Buena pose encima Tipo, si la planta le piquea Uy, el tiro es muy justo Le dejó el Nada, le dejó el gap, boludo Lo veo, lo veo, lo veo Lo marco Si, el problema grudo también Uff Pongan uff 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 Pongan uff 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 Es entendible Este tipo no está carriendo, pero nazi creo Le, le, no me saqué 11-5 Otro, no, Otto está carriendo ¿Qué, qué dice? Otto está carriendo, chao Sale bien Bueno gente, ronda de pistols Sacamos el persis y me sale algo Siempre que... Si, si ustedes dicen que ahora guiados Yo no discuto que pueda tener un VPN Y que no se abraza Voy para ahí, voy para ahí Si es B, caleo Porque el loco tiene un lag Pero le cuenta las balas al todo Si, es como medio laggado Es B Es B, ahí Va a estar escribiendo Plasho side Aguantá, Gus Nadie me dio Mate a dos, no veo nada Mate a dos, no veo nada Si amigo Salto Guacho, no le cuente el tiro a los cabezones No se le está bien Te lo mato, aguantá Yo no piqueo, hasta que no plante no pique No piqueo Último corto, está menos 31 Lo corremos, lo corremos Dale que lo corremos Ego amigo, se pusieron los dos en fila plantando Le pegó a uno y murieron los dos Alguera poderosa Esto así está para ulti, para ayuda Está para todo No sé cómo va Bueno gente, ole a Youtube Vayan saludando Si quieren salir en el video Uh, todo, todo bien Todo bien Vale Mira ahí salvamos Ya tienen ventana, ventana Me van a matar Me van a matar No hay nada No hay nada Tata, ¿no? Tata, ¿no? Tata, ¿no? Ay, el fuego no tiene nada No tengo niña Por favor amigo, no tiene Salto Ay Ay, me estoy caminando Iba a tirarla adentro Guarda la cigrena Y volví a hacerla Ya fue la acela Te voy a correr, te voy a correr Un clip por lado Un clip por lado Guarda, guarda, guarda Dije salud a Youtube y la perdemos A la concha la cara Igual amigo Fue muy mala Los compañeros que te tenían que ayudar Con el Foxy El Silver Sí, a ver Porque vos te matas todo O sea, porque había una ahí arriba Que nunca, nunca te lo ayudaron Y el otro estaba ahí En el guardo Yo no llego a ayudarte Porque estoy en a Tatan tampoco Yo también subí a Sanflash No, es de mala amigo Esa, esa, esa Esa Dale, güey Adelanto, en vez de ahí senda ¿A poquito? Sí, tiran aquí Si te da tiempo, mandalo No se ven yo Uy, sí, sí, mira, mira Voy, voy, voy Boludo Tocaba, tocaba menos 94, menos 94 Te me pusiste al lado, boludo Me mataste Es que estaba desmoqueando ¿Cómo se llama eso? De... Para que no pueda hacer nada El compañero va por la espalda Hay una 6 de vida Tracón Mala mía, mala mía Y esa estaba 6 de vida No, no la remontaron, amigo Ya la vi esta película Ya la vi, amigo Ya la vi Pero no Ya la vi, ya la vi esta película Sí Sí Voy a dejar todo porque eso Yo creo que van a quedar Bueno, saco fan otra Le doy otra oportunidad a la fan No, otra vez, seguro ¿Se puede? ¿Confía en chat? Sí, perfecto Voy Bien, voy Sí, vean ahí El foc ya puso y no hay nadie Me dio Pásame un salto Ok Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Buena Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Bien, 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 bien Amigo 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 Me saqué 570 de vida a uno, boli Cosa que no, no Me saqué la vida que eran 7 personas, boli ¿Qué? Un montón, a ver A ver Sí Me comió un escopetano con todos los perdedores en la gistada ¿A quién por medio? Yo tu comida No será Entra Vale, sí Acá, ¿no? Parado, ¿no? Si no le salgo, no se lo busco a ver ¿Quién me tiró la mano en los pies? ¿Quién es el troll? El compañero Sí, el compañero, boludo El compañero, no, amigo, no se sucede Entra, entra Mira No tiró el compa a la mano en los pies, tipo, es un forro Me comí y yo Y me morí y yo por una palita Buena, todo estocado Bueno El último ni idea Estaba ahí, creo Ah, está, está, está El último está también Se le escapó un pasito Uy El silver que los busca Al pedo los busca, usted no Yo no tengo vía, estoy a mitad Está ahí atrás de tu mano Está ahí, está ahí Lo voy a intentar No lo busquen, lo busquen Se acercó, se acercó Salió No Menos 24 Ya sabe que viene por acá El silver? ¿Cómo va el silver? El silver te equipó toda la vida vos Te sacó más de 40 de vida El silver ¿Este fue el hijo de puta que tiró la mola? Sí Sí ¿Lo tiene nadie a la izquierda? Vota que sí, vota que sí Me tiró la mola en los pies Me tiró la mola en los pies Es una basura, mira Es una basura, mira Tiene la mola en los pies Caramba Se quitó alrededor de 50 de vidas Bueno gente, GG Primer partida en RUX Ganamos gente a la primera Mi primer partida en RUX No se dejen su like Compartir Y bueno gente Como siempre Vivo el final Como siempre Hasta la próxima